Hola, soy Rodrigo Alonso Guaracayo Torres, tengo 15 años y estudio en el Colegio Independencia. He sido ganador de un día con el alcalde y quisiera llegar a ser el consejero del alcalde para así ayudarlo a mejorar la alcaldía de Miraflores. Soy Rodrigo Alonso Guaracayo Torres, opción 14. Gracias por ver el video.